La historia del café en Manizales es una historia de grandeza que incluye nombres como los de don Antonio Pinzón, su hijo Carlos C. Pinzón, la construcción de caminos, carreteras, la llegada del ferrocarril y la construcción del cable aéreo más largo y revolucionario en su época. La Perla del Ruiz, una de las ciudades capitales cafeteras más importantes en Colombia, le abrió las puertas a Magazine Cafetero. La cultura, la imponencia de su catedral y la hermosa vista del Nevado del Ruiz convierten a Manizales en uno de esos destinos inolvidables cuando se visita. El primero que cultivó café aquí como pensando en el mercado fue don Eduardo Walker Robledo, él había llegado de Sonsón, entonces llegó de Sonsón, organizó en la cabaña aquí cerca a Manizales una pequeña plantación y sembró cafecito, mil palitos de café, pero fracasó, fracasó simplemente porque la gente no estaba acostumbrada pues a comprar café en el mercado. Llegó don Antonio Pinzón, un santandereano que conocía toda la historia del café en Santander y tenía mucha experiencia, organizó una plantación grande, sembró 10 mil palitos de café y le fue muy bien. Él empezó, se entusiasmó, pero necesitaba la hora del café, la hora del café en Manizales y casi que en Colombia es en 1894 porque hay buenos precios internacionales para el café. En ese año Colombia exporta 330 mil sacos de café, cuatro años después el café aumenta de precio bastante, casi el doble. ¿Y qué pasa? Significa que había que organizar ya haciendas de café, plantaciones. Se entusiasman muchas personas, los que antes tenían cultivo de caña de azúcar para sacar panela o para sacar aguardiente, entonces ahora empiezan con plantaciones de café. ¿Quiénes? Carlos Eduardo Pinzón Posada, hijo de Antonio Pinzón, él organiza una plantación grande con Pantaleón González en el Arenillo, aquí cerca a Manizales. Luego viene Justiniano Londoño en la Máquina, aquí entre Manizales y Neira en la Arabia. Luego viene Pantaleón González con una gran plantación, Don Pantaleón en la finca La Fonda y Víctor Bernal en Java. Esa es la época del café, es la época gloriosa del café. Cuando empiezan a cultivar café en grande, hacen caminos de herradura, trazan caminos de herradura que unen la fonda con la finca, la finca con la fonda y con el pueblo, la finca con la fonda, el pueblo y con la ciudad de Manizales, buscando las trilladoras. Después de los caminos viene el ferrocarril, el ferrocarril del Pacífico, empiezan a traer el ferrocarril desde 1912 y al mismo tiempo están pensando en cables aéreos para la exportación de café. Y empieza el cable aéreo a Mariquita en el año 1922, 72 kilómetros, el cable aéreo más grande del mundo. Y luego empiezan a pensar en la navegación a vapor por el río Cauca y por el río Magdalena. Por caminos de herradura envían a Mariquita, primero por el cable aéreo y luego por caminos de herradura desde Mariquita al puerto de Onda para exportar y luego por caminos de herradura desde Manizales a la Virginia y luego lo mandan por el río Cauca buscando la exportación, buscando el tren en Cali. Ya después de esto quedan las carreteras, se había salvado la época del café. Todo lo que estamos viendo aquí alrededor mío en este momento se construyó a partir, después de los incendios, a partir de las ganancias que generó el café.